¿Quién eres? Es un poco lo que hice en mi canal, ¿vale? No puedo, no, no puedo, eso es que estoy sin tuya… ¿Tu la hago! No puedo, no puedes decirte… Si, eso es lo que hubo. Esto es algo que quiero saber por ustedes y si tú me has hecho el de mi canal, esto es algo que me he hecho. Esto es algo que tengo que ver a un ejemplo y si me he hecho el de mi canal, no no puedo cerrar nada por él. Yo creo que este es el del nivel 10, me encanta que tenga el nivel... Si, tengo un minuto para ti para que seamos amigos con tres conversaciones hacia los random. ¿Puedo saber cuál es tu problema? ¡Tú no! Hola. Soy nuevo. ¿Qué tal? Nueva. Da igual. Venga, vamos a nivel 3. ¿Qué problema tienes? Cuéntame tus problemas. ¿Te cargaste una ventana en la clase? El profesor estaba furioso, pero eso no me molesta. ¡Romper ventanas es divertido! ¿No sería una chica un poco rara que le guste romper ventanas? ¿Qué piensas? Aunque supongo que romper ventanas no es una especialidad que valga la pena presumir, ¿eh? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer, ciertamente? ¿Cuál es tu problema? Artista loco. Un artista... El libro de los muertos hay que encontrar para ti, ¿eh? El libro de los muertos hay que encontrar para ti, ¿eh? Por cierto... Tú... Usas martillo... Y... Oh, Dios mío... HPA... Ataque A... Preciación A... Evasión B... Crítico B... Defensa... ¿Qué son esos estachos tan altos en comparación a los míos? Yo lo tenía todo en C... Aquí hay más gente con la que pueda hablar, pero por ahora solo voy a hablar con los que están... En el pasillo... No voy a ponerme a hablar con todo el mundo... ¿Cuál es tu problema, Kiyosuke o Gata? Hazme caso... ¿Cuál es tu problema? ¿Nadie va a decir nada? Cuéntame... Kiyosuke... ¿De qué estaba hablando? Ah, sí... Me olvido mucho de las cosas... De modo que... No puedes mantener amistades si te olvidas de todo el mundo... Deja de fingir que te preocupas por mí... Puede que te parezca algo nuevo... Pero te cansaras de mí rápido cuando me olvide de todo... Tengo algún tipo de enfermedad... Que eso supone que tengo que hacer... ¿Tienes amnesia? Bueno... No es amnesia... Es forgetfulness... No es amnesia... 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 Ha de conocer a alguien... Del mismo sexo... O sea... Un chico en su caso... Con el síndrome del héroe... Ok... Bueno... Lo vamos dejando al aire... Hey... Mira eso... Los de la estación de tren... Ahora son DigiHeads... Es un poco patético... Pero ahora mismo... Solo tú tienes el poder de derrotarles... Si podemos evitar que nos vean... Podemos evitar luchar... Te lo dejo en tus manos... ¡Quepa! Vamos a luchar... El combate empieza cuando es descubierto por enemigo... Ganas reduciendo el HP de los enemigos a cero... Sin embargo... Si recibes daño a los enemigos... Y el HP de la parte es a cero... ¡Game over! Asegúrate de grabar con frecuencia... Cuando quieras subir de una batalla... Selecciona la opción escapar... Cuantos más enemigos hay... Más difícil es subir... Enfrenta a tu enemigo... Y pulsa el botón B para atacarles... Si tienes éxito... Pues otro tenido que obtener el HP de los enemigos... Pues bueno... ...el principio... Poeta esta reunión Todo Stillista... Bueno... El equipo actualmente Guru ha firmado en marip Me va a dar, me va a dar, voy a apartarme un poco, voy a hacerlo de la otra pelea, voy a apartar, oh, si hago eso, me persiguen, ha, eso no es una buena opción entonces, range counter y melee counter, me encanta que haya música. Voy a hacer, tú me quieres pegar, si hago esto, me va a dar el otro, y si intento hacer cualquier tontería me van a perseguir, voy a simplemente dispararles, voy a tragarme el daño, voy a tragarme el daño, risk break, creo que le he cancelado el ataque, creo, no se que he hecho, bueno, me he tragado un par de golpes, wow, hey, 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 calma, calma, a ver, si te dispara a ti, que está haciendo el otro, es que no se, tú estás haciendo, ah, puedo cancel, puedo hacer algo para evitar que me pegues, no, me vas a pegar igual, y el otro me va a pegar, pues nada, pues seguiremos, voy a comerme los hits, que remedio, voy a cargarme los hits y ya está, oh, fallé esos últimos disparos, me disparo, me disparo, me disparo, me disparo, hmm, puedo matarte antes de que hagas algo, vale, puedo dispararte dos veces, y usaré un counter a rango, supongo, a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona, y cancelo el ataque, bueno, hagamos eso, oú, deficiencias de SP, pues nada, recargamos SP, ya ves que problema, hagamos eso, disparamos, cancelemos lees su ataque a distancia y recargamos SP porque estoy seco, se aquí está, esto es la restante, esto es tiempo, es justo, que si no, esta estando la Para volver a dispararme, pues, vale, range counter y a disparar. ¡Uy! ¡Ariya! ¿Dónde está? ¡No! 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 Esto solo me da 4 de defensa, esto son 15 de defensa y 200 de HP! ¡Uff! Y esto es 4 de evasión. Creo que prefiero los 200 de HP por ahora. Creo que prefiero tener 200 de HP ahora mismo. Ah, no. Estás agotándome, ¿no? Muy bien. Preguntemos a la gente de esta clase también. ¡Uff! ¡Ey! ¡Uff! 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 ¿Qué pasa con ese tío? ¡Uff! ¡Uff! Cuando los enemigos... Las habilidades de ataque de los enemigos... Las habilidades de ataque de los enemigos tienen propiedades. Propiedades. Ya sea de atacar a distancia. O de atacar a melee. Básicamente. Si golpeas a un enemigo con un ataque que tiene ventajas sobre su propiedad. Puedes cancelar su ataque. Que eso ya lo estaba haciendo en la otra pelea. Esto se le llama contraataque. Selecciona una habilidad de ataque que tenga propiedades de ventaja... Que te... No. Selecciona habilidades de ataque que tenga propiedades como... Hate Cannon y Vintage Strength para hacer contraataques. Ah. Vale. Aria, te preocupes. Vale. ¿Tú vas a hacer hate Cannon? Debe entender. ¿Tú quieres hacer... Hate Cannon. te lo voy a cancelar... Y a partir de ahí... te voy a coser a balazos. Y te la puttinges. Es... Bueno... Si no fallo claro. No sé que es... Que es la barra esa del cuadro... 았�... ¿Aquí? Por eso con todo el capricho de la puerta no habrá disparado. ¡Pero que si tú no puedes ir! Me va a salir de otra vez. Entonces... ¡¿Puedo que que te parezca? Si! De acuerdo... Si no, te hagas nada. Pero si no, esto te hagas un silencio total y a tu nhữngmente es request. Bueno... Asi que yo... Metrans, pero... ¿Puedo oído? Que te déjame hacer algo bien. ¿Tiene un aso principal? Esa es la pregunta. Voy a moverme, voy a disparar, y voy a hacerle Vintage Strike para que no pueda hacerme el Head Cannon. Lo esquivo, disparo, y ahora antes de que intentes ninguna tontería, te voy a zurrar. Con suerte esto debería bastar. No puedo hacer nada porque está en Risk Break. Sigo sin entender cómo funcionó el Risk Break. ¿Va a volver a hacer eso? Pues voy a tirarte otro Vintage Strike. Y no tengo SP para nada más. De acuerdo, si no puedo hacer nada más. Imagino que es cuando llega a X nivel, no pueden atacar. Cuando llega a 5 quizás. Recargo el SP. No tengo más, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer nada más. A ver, no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más para que se acabe. ¡No puedo hacer nada más para que se acabe! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Level up! Los DigiHeads son más violentas de lo normal debido a la ganación de los músicos. Si no lo encontramos pronto, puede que estemos en grave peligro. El ratio de erosión de un estudiante aparece como un porcentaje al lado de su nombre. Aqueles erosionados al 50% o mayor se convierten en DigiHeads. ¡Oh! De modo que eso es el porcentaje. Cuando un estudiante al que quieres hacerte amigo está en estado de DigiHead, puedes bajar su erosión al derrotarles. Es una buena idea luchar constantemente contra estudiantes que se han convertido en DigiHeads. De acuerdo. Entiendo. De modo que todos los NPCs pueden ser también enemigos. Y además todos tienen nivel y armas. De acuerdo. A continuación, el progreso es un poco que diseñen al delante. ¡Eso es! Es un poco no lo que dices. Que es esa cosa rara. Eso es un resto de alma, o Rakuin en japonés. Son los restos de las almas de la gente atrapada en Mobius. Eso es perturbador. Has dicho restos. ¿Eso solía ser un humano atrapado en Mobius como nosotros? Sí, los humanos cuyas almas desaparecieron de Mobius por un motivo u otro. Su voluntad remnante se cristalizará de este modo. De modo que son sus arrepentimientos, y podría ocurrirme a mí también. Eso da bastante miedo. Dicho así, está hecho de algo lo bastante fuerte como para sobrevivir solo en Mobius. Deberías poder usarlo. Probablemente encontremos más en Mobius. Si encuentras alguna... Llávatelo contigo. Puede que te dé algo útil. ¿Son cofres? Los usaré con gusto, entonces. ¿Son cofres? Hay tres tipos de estigmas. De ataque, de defensa y amplificadores. Puedes equiparlos desde la pantalla de equipamiento. Los impulsos de ataque aumentan el daño y la precisión. La defensa, la defensa, la HP y la amplificación, el SP y los críticos. Además de tus niveles y estados, puedes ver personalidades. ¿Personalidades? Desde el menú principal. Desde el menú principal. La personalidad demuestra la naturaleza de cada personaje y aparecerán en los palámetros más adecuados para ellos. Ah, la personalidad, los stats. Las personalidades se descienden desde el comienzo para cada personaje, pero solo el protagonista puede darles en su crecimiento resolviendo sus problemas. Entonces yo tengo una personalidad de mierda, ¿no? Como en la vida misma. Esos son cofres, si lo estoy entendiendo bien. En ciento de defensa, auténtico rigor. Salió del resto. Sí, son cofres. Son cofres, todo esto. A ver, True Rigor. Hmm, da... El SP me parece valioso para... Porque me estoy quedando teniendo que recargar. Pero por ahora ir así. SP suena algo valioso. Oh, estáis... Nada, eh. Probemos en otra clase. No, espera, voy a salvar a estos DigiHeads. Aria, por favor, apoyo. ¡No sé si es una buena idea! Voy a... A ver si puedo despachar reventa al de nivel uno. Con suerte, aunque me lleva un hit, creo que puedo matar al de nivel uno. A ver... Bueno, no la mato, pero... No me puedo atacar. No me puedo atacar. O me va a atacar. No llega, vale. Entonces... Entonces... ¡Tú! Estate quieto un segundo. Oh, y con esto lo doy al de al lado. Genial. ¿Qué es el Shadow Pirsa? No lo he probado, creo. Rompe un escudo con un golpe poderoso. A ver, probemos. Experimentemos, ya que solo hay un enemigo. Mi혼. ¿En dónde no puedo atacar? No lo he probado. Ni que solo hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay un enemigo. Si no había un enemigo. Tengo que perderme al escudo. Tengo que cortar el enemigo y mojadada. ¿Y yo tengo que hacerla? Lanza al enemigo al aire y entonces saca un salvo de munición. ¿Cómo he sacado esto? ¡Ah! ¡La barra de abajo! Será el límite, entiendo, entonces. A ver. Wow, eso no ha sido muy espectacular. ¡Viva la Junta! ¡Uf! ¡Palo! ¡No he tenido el SP para hacer otra cosa! ¡No hay que tener un limit break! ¡Ahora también vamos a ir a este ritmo! ¿Qué? ¿Ya se han calmado? Vale. ¿Qué hay aquí? Hay un trozo de papel en el suelo. La lista inicial está conectada por líneas. Este debe ser el gráfico de correlación de todos en la clase. Está organizado por ranking. Solo están las iniciales. ¿Quién haría algo así? Al borde hay una L. El ranking más bajo sin poder. Toca los misterios del mundo. Tienes tres puntos de SP. Usa los skill points para aprender habilidades. Al seleccionar habilidades del menú, puedes ver habilidades que puedes aprender y otras que ya has aprendido. Para aprenderla, tienes que ser el nivel mínimo requerido y tener suficientes skill points. Los skill points se obtienen cuando subes de nivel o cuando derrotas enemigos. También puedes adquirirlos detrás de contacto con enigmas. Quiero decir, tengo nueve skill points. Es muy tentador subirme dual trigger porque lo uso mucho, pero... hay muchas skills. Esto es un buffo de ataque, por ejemplo. Hay muchas skills en juego. No voy a gastar mis pocos skill points que tengo hacia lo tonto. Al menos no aún. Eso es malo. Los de Shiger se han bloqueado el camino. Supongo que es inútil evitarlos... Evitar la confrontación en un edificio tan pequeño. Lo siento, pero dependemos de ti. No te diré que evites peleas Pero tan solo ve con cuidado Y usa tu buen juicio ¿Desearía poder ayudar? No hagas sobrefuerzos Ya sé que a mí no está bloqueado ¿Verdad? Es lo mismo de antes, ¿no? Sí Vale, no desaparecen esos ítems Esto era el cofre Que ya he abierto De modo que se lo puedo Tengo un botón de correr No creo que haya mucha diferencia Aquí no hay nada de nada Ahora en aula Aquí no hay nada de nada A ver A ver Vale, tengo tiempo a dispararte primero A cancelarte el hate canon Y a volver a dispararte Ese es el plan No vas a hacer el hate canon Y te sigo disparando Vale, un buen primer turno Vale, levanta Está preparando otro hate canon El counter gun es un montón de SP No hay nada de nada ¿Hagamos más o lo mismo? Y con esto se acabo esta pelea Lo que pasa es que hagan Paso , a ver No hay nada de nada No hay nada de nada Espero que no hay nada Vamos a ir a ver ¿Vale? No ve ¿Vale? No hay nada Pero No hay nada Pero ¿Se acuerda? ¿Por qué? 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 Regrupémonos y busquemos en otra clase. Aquí hay un par. ¿Que no has visto esta? Veo... ¿Que? Si. Vamos aovy. Vale. Vamos a volver. Vale, ¿Van a seguir tirando hate cannons? ¿Van a seguir tirando hate cannons? Pues que. Vale. ¡GOTANQUE! ¡El de nivel 3! Cuando la barra llega a 5, es cuando le anulas el ataque. No puedo luchar contra 2. ¿Esto es muy alto? No debería haberme metido en esta pelea. O quizás no debería haber atacado primero al de nivel 3. Me voy a quedar sin SP, de modo que voy a usar el Soul's Arge luego de esto. ¡1vs 1v2 mi noobs! ¡¡¡¡ WITHIN V LIVE CONTRA UNIDO!!! ¡¡¡¡Y A FUERENTES DE VIBELERE!!! ¡¡¡¡QUÍ A HAVENIDO!!! ¡ACCAMOS A VUERENTES DE NÍBEL 3!!! Venga, quesos de los dos. Y a seguir disparando... ¡¡¡QUÍ A ME WON TEDA!? ¡¡¡¡QUÍ A NO, NO! ¡¡! ¡¡¡Y A ANTARZARIO!!! ¡VA, YA! ¡¡¡HITOS IBELERE!!! ¡¡¡Y A SI TODO! No, de oro. Se hacen uno contra uno. ¡No tengo miedo! ¡¿Qué a eso?! ¡¿No puedo hacer que ni no me gustara?! Vale. No tengo XP para nada. Vale, voy a usar el SousArch y ya está, qué remedio. Voy a tener que tanquear eso tan... Uf, el HP. Cómo me están bajando. Voy a dispararte a Saco, ya está. Tú, tú no deberías tanquearme, ¿vale? No lo hagas, me va a tanquear. No me tanqueo. ¡Woo! No debería ir tanto sobrado. Eso podría hacer que me maten. ¡Oh! ¡Sí, todos! ¿Me han dado algo? No he prestado atención a los otros. ¿No? No... Llamando a la puerta. Más doce ataque y más doce crítico. ¿Qué? 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 Espera. Esas cosas pixeladas. Esas DigiHeads son unos DigiHeads con una dependencia extrema en Mobius. Han sacrificado su sentido común por fuerza. Ve con cuidado. No hay otra alternativa más que luchar. Cuanto contigo, novata. Las habilidades que te protegen de los ataques se llaman habilidades de guard. ¡Esta es la primera vez! ¿Qué? ¿Qué? Reku. Oh, el guard no me deja continuar mi ataque. Bueno, algo más he aprendido. Vale, entonces, voy a hacer esto, voy a hacer Shadow Pierce, y voy a hacer Vintage Strike a ese. Deja de hacer eso, y tú, no le voy a dar... Vale, espera, ese tercer ataque no le va a dar. De modo que... usemos el Dual Trigger por ahora. Disparemos, rompamos eso, me voy a apartar del disparo, creo, del Hate Cannon, no me da. De modo que esto va bien. Le quito la barrera para que no moleste, y con el salto hacia atrás estoy esquivando el Hate Cannon también. Vale, tengo ya que matar a la que está spamando el Hate Cannon, por eso. Fuera. No tengo más SP para eso. ¿Puedo matarle en dos? No voy a matarle en dos, eso es malo. Confiar en poder matarle en dos y usar un Soul Shard para el último, pero bueno. Solo está haciendo barreras, esa barrera no me está haciendo nada en sí. Solo está siendo molesto. Con tanto de un barrier, de un barrier. Entonces, ¡epa! ¿Tú te mueres ya? Voy a quitarte esto. Y voy a usar el Singularity Ray. A ver si con esto te acabo. ¿No lo has hecho? No se que es... No se que es así. ¿Por qué no no me has hecho nada en sí? Ahora, se tiene la jungla, ¿no? ¡No lo maté! ¿Cómo tanquean? ¿Puedo? Vaya Finisher que no mata. ¡Para la lluvia! ¡Apa, Dios mío! ¿Interfiriendo? ¿Cómo? A veces los estigmas se desfallecen y receden cuando hay un poderoso DigiHead cerca. Pero como hemos derrotado al DigiHead, deberíamos poder tener ese estigma. Si es lo bastante poderoso para atraer a los DigiHeads, podría ser útil. Ya veo. ¿No debería estar la gente reaccionando más a todas las peleas que está habiendo por aquí? Los ciudadanos de Mobius no pueden percibir lo que contradicen las simulaciones. El efecto catarsis, los DigiHeads a los que sucumben... Para una persona normal, no es más que una pequeña pelea. No es de extrañar que las multitudes que vienen a mirar estén tan desinteresadas. Gracias a Mobius por eso, supongo. ¡Oh! Voy a borrar los recuerdos de los que están mirando. No os preocupéis, tan solo seguid luchando contra los DigiHeads. Eso no parece correcto. Vale, ya hay un save point que vamos a usar. Lo dejaremos aquí por hoy, por ahora. A lo mejor vuelvo más tarde. Esto ha sido todo para... Soul Distortion. De hecho, tendría que mirarlo en ítems directamente. Soul Distortion. 40 más de ACP. ¡Oh! Eso me gusta. Me gusta bastante eso, pero ahora... lo dejaremos aquí. ¡Hasta sido todo por hoy de Let's Play! ¡The Collegolite Effect! Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete a Iya-Má! ¡Adiós!